La comprensión y escritura de textos narrativos ¡Ah! Suena un título un poco complicado, enredado, imposible de comprender. Pero no es tan así amigos, no se preocupen, les explicaré todo este asunto para que se motiven y puedan comprender y escribir sus propios textos narrativos. Es muy importante recordar, al elegir un libro, que el gran objetivo de todo texto es entretener. A todos nos gusta el cine, pero ya sabemos que hay películas buenas y otras que no lo son tanto. Ni siquiera el más entusiasta de tus compañeros de curso, sería capaz de soportar más de 20 minutos viendo una película aburrida. Lo mismo pasa con los libros. Los hay buenos y malos. Si al abrir uno lo encuentras aburrido, ciérralo y busca otro. Siempre habrá un buen libro esperando por ti en alguna parte. Los textos literarios te permiten irte del mundo un rato y al mismo tiempo comprenderlo mejor. Cuando abres un libro te olvidas del mundo y a la vez te encuentras con él en otra dimensión. Una cosa interesante es que los libros, aunque a veces cuenten las historias más raras del mundo, siempre tienen lógica. No dicen cualquier cosa. Dentro de la lógica de cada libro siempre hay un acontecimiento un poco ilógico, que es el que pone en marcha la historia. O por ejemplo, en el principito un aviador está perdido en el desierto y de repente se encuentra con un niño que viene de otro planeta. Inmediatamente surgen las preguntas. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué hace aquí? Y entonces nos dan ganas de seguir leyendo hasta el final. En el cuento de la caperucita roja, una niña que va a ver a su abuela recibe la orden de no atravesar el bosque. Ella desobedece y entonces nos preguntamos, ¿qué pasará? Y es eso lo que desencadena toda la historia que ya conocemos bien. Por eso hay que poner atención a las cosas que rompen esquemas dentro de un libro o una historia, porque ellas son las que arrogan el cuento. Eso que nos parece raro y que no entendemos es lo interesante. Y el desafío es seguir leyendo un poco más para ver qué sucede. Por eso, si alguna vez te pasa algo que encuentras malo o injusto o extraño, recuerda a los personajes de los libros y piensa que puede ser el comienzo de tu propia historia. Ahora amigos, para una mejor comprensión de lectura y también para poder organizarnos si es que vamos a escribir algún texto narrativo o nuestra propia historia, debemos tener en consideración las siguientes etapas. ¡Pongan mucha atención! Antes de la lectura Lo importante es activar los conocimientos previos y formular los propósitos del texto que nos presentan. ¿Qué sé de este tema? ¿Qué quiero aprender? O, en el caso de la escritura, ¿qué quiero transmitir o expresar? Durante la lectura En esta etapa, comienzas a ver si lo señalado en la etapa anterior concuerda con la lectura. Así, compruebas si la información entregada a partir de la activación de los conocimientos previos coincide con lo que estás leyendo. Otra actividad que se realiza durante la lectura es la siguiente. Comenzar a leer y detenerse en el primer párrafo o en la mitad de la historia para realizar preguntas tales como ¿Qué pasará a continuación? Así, realizarás supuestos o conjeturas de lo que viene a continuación. También es de gran utilidad contar en voz alta lo que se ha leído para ver qué se ha comprendido en el momento. Después de la lectura En esta etapa, el lector está en condiciones de responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias? En esta etapa puedes apoyarte en recursos para reforzar tus conocimientos. Por ejemplo 1. Hacer resúmenes Ordena y reduce la información del texto leído, de manera tal que dejes solo aquello esencial. 2. Realizar síntesis Al igual que el resumen, reduce la información de un texto, pero utilizando palabras propias. 3. Hacer esquemas Convierte la información en listas de acciones agrupadas según lo sucedido. 4. Hacer mapas conceptuales Ordenar las ideas principales en cuadros que se relacionarán por medio de flechas con las ideas secundarias encontradas. 5. Al momento de leer un libro, esperamos poder comprenderlo y disfrutar su lectura. Para esto, podemos seguir las siguientes estrategias. 6. Podemos leer el título del libro, con el fin de imaginar de qué se puede tratar el texto. 7. Lectura del texto completo sin detenerse, para lograr una idea general. 8. Separar y numerar cada uno de los párrafos del texto. 9. Subrayar en cada párrafo la idea principal o lo más importante del texto. 10. Colocar comentarios frente a los párrafos si son necesarios para tu comprensión. 11. Colocar títulos y o subtítulos a los párrafos separados. 12. Después de leer, examinar las actividades realizadas anteriormente. Amigos, antes de que llegue Arturo, me gustaría entregarles un consejo muy útil que seguro los ayudará. 12. El mejor ejercicio que puedes hacer para mejorar tu comprensión lectora es leer. 13. Y si quieres mejorar tu redacción, solamente debes escribir. ¡Es muy simple! 14. Recuerda, al terminar de escribir, debes leer lo que escribiste, revisarlo para realizar correcciones y mejorar el contenido. Bueno, amigos, ahí viene Arturo. Yo me desabarezco. ¡Adiós! ¿Eh? ¿Qué pasó aquí? Creí que había escuchado unas voces. ¿Serán fantasmas? ¡Ja, ja, ja! ¡Fantasmas lectores y escritores! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué buena idea para un texto narrativo! ¡Aplicaré lo que ha aprendido en clases! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video